Arriba, los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Les voy a comentar algo. Como afortunadamente está habiendo crecimiento económico, hay empleos, están mejorando los salarios en general. Y como ya lo expresé, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. Y el promedio de estos 22 millones de trabajadores, el promedio de los salarios que perciben es de más de 16 mil pesos mensuales. El promedio. Puedo demostrar que con un pueblo digno y trabajador y con un gobierno honesto y austero, es posible convivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más fraterna y más igualitaria. Además, hemos reafirmado nuestra hipótesis principal de que la corrupción era la causa principal de la desigualdad económica y social. Siempre lo he dicho, en las ciencias sociales se enseña de que la desigualdad se produce porque el burgués, el dueño de los medios de producción, se queda con las ganancias, con la plusvalía, explotando al trabajador, al proletario. Esa es la esencia de la explicación del por qué la acumulación de la riqueza. Pero eso no aplica del todo en nuestro país, porque aquí lamentablemente la desigualdad se produjo porque imperó durante mucho tiempo la corrupción. Es motivo de orgullo poder decir que a los jóvenes antes calificados como ninis, ahora se les ofrece la posibilidad de trabajar durante un año como aprendices en talleres, restaurantes, tiendas, empresas y otras actividades productivas. Mientras se les capacita, reciben el equivalente a un salario mínimo, seis mil trescientos diez pesos mensuales, más servicio médico en el Seguro Social. Hasta hoy han pasado por el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dos millones seiscientos cuarenta y tres mil muchachas y muchachos. Lo más importante es que de esos dos millones seiscientos cuarenta y tres mil, un millón seiscientos treinta y nueve mil han sido contratados en definitiva en los centros de trabajo en los que se capacitaron o en otras empresas, o sea, ya cuentan con empleo permanente el 62 por ciento de los que han sido atendidos en el programa. Agrego que desde 2019, esto es muy importante, porque para vivir en paz tiene que haber justicia y se tiene que atender a la población más desposeída y se tienen que atender de manera especial a los jóvenes. ¿Saben cuánto se ha invertido desde que llegamos hasta el día de hoy para los jóvenes? sólo en este programa, cien mil millones de pesos, es decir, catorce veces más que todo lo destinado a los jóvenes en los seis sexenios anteriores. Prácticamente no se invertía nada y lo único que hicieron fue acuñar esa frase discriminatoria nefasta de llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no hacer nada por los jóvenes. En el México de hoy, como nunca había sucedido, hay 22 millones de trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciben en promedio 16 mil 284 pesos mensuales. Además, cuando llegamos a la presidencia, el salario mínimo era de 88 pesos al día, ahora es de 207 y en la frontera norte es de 312 pesos diarios. Es decir, un aumento en términos reales del 88%, algo que no se veía en los últimos 40 años. Somos el tercer país del mundo con menos desempleo. Gracias a la reforma laboral, entre otros beneficios para los trabajadores, el reparto de utilidades en 2020 fue de 87 mil millones de pesos. En 2021 de 183 mil millones y el año pasado de 214 mil millones de pesos. Evitar la corrupción y no derrochar el presupuesto nos ha permitido ahorrar y ayudar como nunca a los más pobres a los más pobres y necesitados del país. Actualmente, 12 millones de adultos mayores reciben una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales y a partir de enero del año próximo aumentará la pensión a adultos mayores en 25%. También, también 1 millón 276 mil personas con discapacidad son beneficiadas con pensiones. Este programa se aplica ya de manera universal, es decir, a todos en 19 estados de la República. Gracias a la contribución que han hecho los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El presupuesto nos ha alcanzado para otorgar apoyos económicos directos a 2 millones de pequeños productores agrícolas y a 200 mil pescadores. Ya estamos entregando de manera gratuita un millón de toneladas de fertilizantes a todos los pequeños y medianos productores del país. Continuamos manteniendo precios de garantía para el maíz, el frijol, el trigo y la leche. Estamos comprando a productores pequeños y medianos a precios justos 2 millones de toneladas de maíz a mayor cantidad en el estado de Sinaloa, 10 mil toneladas de frijol, 24 mil toneladas de trigo y 277 mil litros de leche. Asimismo, continuamos distribuyendo en tiendas de Iconza y lecherías de Iconza alimentos y mercancías a precios bajos en comunidades y en colonias populares. Sembrando Vida es el mejor programa de reforestación del mundo. No hay en ningún país un programa así, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. Con él se están beneficiando 445 mil 463 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios que cultivan sus parcelas con árboles frutales y maderables. Ya son 1 millón 113 mil hectáreas, más de un millón de hectáreas, sembradas con 1.150 millones de árboles, con una inversión anual de 37 mil millones de pesos. En el presente año lograremos una producción récord de poco más de 300 millones de toneladas de alimentos, lo que garantiza la autosuficiencia alimentaria nacional y la progresiva disminución de las importaciones de alimentos básicos. Estamos otorgando también 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos. Hemos entregado presupuesto de manera directa a sociedades de madres y padres de familia para el mantenimiento de 132 mil escuelas públicas. El programa La Escuela es Nuestra. Están fusionando 200 universidades del sistema Benito Juárez, ubicadas en regiones marginadas de 31 estados, 393 maestros y maestras y 62 mil 775 alumnos. Se concluyeron los nuevos contenidos de libros de texto, con fundamentos científicos y con dimensión humanista. Ya se distribuyeron 83 millones 638 mil ejemplares de preescolar primaria y están entregándose 41 millones 745 mil libros para secundaria. Como es sabido, dos gobiernos estatales recurrieron, porque tienen ese derecho, a una controversia constitucional y un ministro de la Corte, que también tiene esa facultad. Ahora, agradezco de que la mayoría, 30 de 32 gobernadoras, gobernadores, respaldaron la decisión de entregar los libros gratuitos de nivel básico. La corrupción no es una pandemia, es una peste y se necesita acabarla, desterrarla, porque de eso depende el bienestar, la tranquilidad, la paz en nuestro país y de nuestro pueblo. Eso es lo que estamos demostrando. Además, hemos también considerado relevante que se convirtió en una realidad nuestro sueño. entre todos y desde abajo, hemos logrado reducir la pobreza, porque se debe de internalizar bien lo que significa nuestro lema, el principio de que por el bien de todos, por el bien de todos, primero los pobres, seguiremos caminando, seguiremos caminando hacia los sublimes ideales de la democracia, la democracia verdadera, la justicia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la soberanía, nada de corrupción, nada de extravagancias, nada, cero autoritarismo, nada de clasismo, nada de racismo, nada de discriminación. democracia sí, oligarquía no, honestidad sí, corrupción no, justicia y fraternidad sí, pobreza y desigualdad no. Por eso confirmo de que nosotros hemos proclamado lo siguiente, arriba los de abajo, que no significa necesariamente, abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. ¡Aplausos! 200 mil millones de pesos, los programas de bienestar están hoy llegando, pensemos la dimensión de esto, si tenemos 35 millones de hogares, a 30 millones de hogares, pero no solamente la importancia de que lleguen a 30 millones de hogares, sino romper con el paradigma de cómo se llevaban a cabo los programas del pasado, hoy son reivindicación de derechos, gracias a las reformas que hicieron ustedes, no sólo la pensión de adultos mayores, sino ahora las becas para estudiantes, los programas para las personas con discapacidad, se tratan de derechos universales, y eso es romper con el paradigma del pasado, donde unos intermediarios, si te gustaba esto o el otro, tenías derecho y se te manipulaba, y hemos roto con esas barreras para llegar a plantear la defensa de los derechos. Y estos programas sociales nos han ayudado muchísimo a avanzar, pero junto con los programas sociales son pilares los que hoy nos dan estos resultados de poder disminuir la desigualdad. Pensemos solamente que en estos cinco años hemos logrado llegar a los máximos históricos de empleo formal. Pero no solamente lo importante es que hay más empleo, sino que ese empleo hoy es mejor pagado, estamos en los máximos históricos de salario promedio, estamos en los mínimos históricos de desempleo. Hemos logrado impulsar una política económica que hoy es distinta y que da resultados. Si todo eso, junto, por supuesto, con las reformas aquí aprobadas, si no hubiese habido una reforma laboral, una reforma que elimine la subcontratación, si no hubiese habido esas reformas, difícilmente estaríamos viendo los resultados que hoy tenemos.